Vamos a empezar a cantar, ¿eh? Despacio seguido apuzgado en su viejo balcón La, 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 que el pequeño testoro debe sentir no 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 el beso todo debe seguir así Quiere llevar con eso abajo Aprendió a ser hombre y fue feliz Un viejo que lo amaba Un otro solo se yo haré índole La, 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 la Hay que suave su casa de aquí La, 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 la Una primera vez viene aquí La, 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 la La, 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 la La, 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 la Hombres de borras azules Dispensan a la gente del lugar Se esconde el asfalto a algún hombre Pero a qué me puedo atar Acá abajo todo sigue igual Na, 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 na Hoy se ve en cuatro diarios más Na, 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 na Acá abajo todo sigue igual Na, 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 na Hoy se vendieron cuatro diarios Hoy se vendieron cuatro diarios Hoy se vendieron cuatro diarios más Y ospina, por favor Una joda en promesa Volvemos en quince minutos ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!